¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no te puedo ver aquí! ¡Ay, ya sé, ya sé, ya sé! ¿Aquí? ¡Sí, sí, mueve, mueve! ¿Quién es usted? ¿Qué hace ahí? ¡Ay, mamá, yo te lo puedo explicar! Lo que pasa es que era una sorpresa para ti, pero bueno, ya no se pudo. Él es mi novio. Mucho gusto, señora. Soy Erika. Ay, pero mi hijita, debes de anticiparme. Tienes que decirme que visitas en la casa. Ya sabes que a mí me gusta estar así de ligera. Ay, pero bueno, ya. Mucho gusto, joven. Miren, ¿saben? Lo dejo aquí. Está en su casa. Ya regreso. Voy a cambiarme, ¿sí? Sí, mamá. Tranquila. Bueno, mi hijita, te comento que tengo una reunión con mis amigas y voy de salida. Ay, Eric, qué pena contigo que me hayas conocido de esa manera. La verdad es que yo paso siempre así en casa. Señora, no se preocupe. Además, déjeme decirle que tiene un cuerpo muy bonito usted. Bueno, me voy. Estás en tu casa. Sabes que me alegra mucho que eres el primer novio que trae a mi hija a la casa. En serio, señora. Muchísimas gracias. En serio, mamita, ahí me da un gusto. Bueno, los dejo. Que disfruten. Pórtate bien. Ay, sí, mamá. No te preocupes. Además, ya te dije que me disculpes porque era una sorpresa, pero bueno. Que te vaya bien, mamá. Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. No te preocupes. Muchas gracias, señora. Que le vaya muy bien. Bueno, ahora sí, que ya se fue. Vamos a seguir con lo que empezamos, ¿sí? Eh, Mireia, por favor, puede que venga tu mamá otra vez, ¿sí? Y no quiero que pienses que soy un chico más educado. Así que tranquilízate. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? Vengo por Mireia. ¿Te vas a encontrar aquí? Ay, Erick, ¿cómo estás? Sabes que acaba de salir a la tienda, pero... Pero pasa, siéntate, yo estaba por ducharme. Muchas gracias, señora. Sigue. Estás en tu casa. Pasa, toma asiento, Erick. Estás en tu casa. Mira, yo me voy a duchar y mientras tú le esperas ahí a Mireia, ¿sí? Ok, bye. Mamá, ya llegué. Y tú, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces saliendo de ahí? Nada, estabas solamente en el baño. Vámonos al cine ya que se nos hace muy tarde, ¿sí? Ah, sí, sí, pero mi mamá, déjame... Dile, dile, que me voy al cine. Ya, mami, ya vuelvo, me voy al cine. Ay, pero espérate, oye. Ay, mi amor. Nena. Ay. Ay, Erick, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Señora, vine a ver a Mireia y, bueno, pues, se fue a comprar palomitas para ver una película. Ay, es que, bueno, más que salí a decirle a Mire que qué vestido me quedaría para esta ocasión. Señora, pero si quiere, póngaselo y yo le digo qué tal le queda. ¿Será? Pero, ¿cuál de las dos opciones será la mejor? Y quiere que usted elija y le quedará increíble, señora. Este. Este voy a elegir. ¿Qué tal me quedará? Pruébeselo, yo se lo digo. Ay, sí, sí, te voy a hacer caso. Gracias, Erick. Ya regreso. Mira, Erick, ¿qué tal me quedó el vestido? Señora, le queda increíble ese vestido. Es más, cualquier cosa que usted se ponga le queda perfecto. Señora, usted es muy bella. Ay, muchas gracias, Erick. Yo no entiendo por qué su marido la dejó. Si cualquier hombre le haría cualquier cosa... Oye, ¿qué te pasa? ¡Suéltame! ¿Pero qué está pasando aquí? Mi amor, Erick trató de darme un beso a la puerta. ¿Qué? Sí. Ay, no lo puedo creer. Pero, ¿qué te pasa, Erick? Mira, ya sabes qué. Te voy a decir la verdad. Estoy enamorado de tu mamá desde el primer momento en que la vi. Yo no quiero estar contigo. Fuiste a ser una excusa nada más para venir a verla a ella. Termino contigo. ¿Escuchaste? Ahora solo quiero estar con la mujer que en verdad quiero. ¡Pruéltame! ¿Qué te pasa? Estás loco. Por Dios santísimo que yo creí que eras un buen muchacho. Pero no me imaginé todo esto. ¿Por qué me tratas así, mi amor? Sí, yo sé cómo tú me mirabas. Yo sé que también te gusto. ¡Dios mío! Mireya, ¿con quién te metiste? ¿Con quién te involucraste? ¡Dios mío! ¡Me da miedo! ¡No te largas de la casa! No digas eso, por favor. ¿Y tú sabes qué? Nosotros podemos tener un amor muy bonito. Mira, solo eres una muchacha que es una inmadura. ¡Es mi hija! ¡Y la respetas! ¡Lórgate! Quiero que te largues. Quiero que te largues en este momento. ¡No! ¡Que te largues! ¡No por contigo, mi amor! ¡Ese hombre no te convenía, mi amor! Ese hombre sí era un mal hombre.